Muchos son los juegos RPG que han ido apareciendo a lo largo de la historia. Por eso hoy les traemos un top actualizado de cuáles son los mejores. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Desapareció para luego atropellarme, no sé si era él o otro. Bloodborne, este gran título de rol con acción en tiempo real en el que tendremos que ir avanzando por un complejo mapa con todas las zonas interconectadas, lleno de caminos alternativos, secretos y sobre todo muchos peligros y enemigos que no nos lo pondrán nada fácil, es un gran juego que no debes perderte. Divinity Original, esta versión definitiva en cualquier plataforma es todavía mejor que la recibida en ordenador. Si te gusta el rol occidental, las aventuras donde cada decisión o acción cuenta y los problemas pueden ser resueltos con total libertad, no puede faltar en tu colección. Cuenta con mejoras en el ritmo, contenido y modo arena. Cooperativo local y online para la aventura. Imprescindible para fans del género. Undertale, juego que puede considerarse una rareza, pero una de esas que ocurren cuando la forma de hacer videojuegos es tan uniforme y tan constreñida que solo tomando el camino contrario se consigue sorprender. Pero esta obra no es solo una anécdota, está perfectamente planteada y esconde algo que concreta directa e indirectamente con todo aquel que haya pasado demasiado tiempo con un mando entre las manos. Un gran juego. Persona 5. Nos ofrece una de las experiencias del género más únicas que hemos visto. Su mezcla de combates por turnos profundos, donde se ha pulido y ampliado las mecánicas gratamente con la gestión de los días del curso escolar, se unen a una historia que aborda la psique humana como pocos juegos se han atrevido. La denuncia social de la que nos hace partícipe la obra nos vuelve a sorprender, haciendo madurar al medio y demostrando que mecánicas jugables y la narrativa, aun con sus incompatibilidades, pueden coexistir y beneficiarse la una de la otra. Final Fantasy XIV Shadowbringers. Esta nueva expansión de contenido es mucho más de lo que nunca habríamos imaginado. Una de las mejores historias que jamás hemos disfrutado en la saga. Multitud de inolvidables aventuras, personajes con un carisma arrebatador, mazmorras llenas de épica, combates increíbles que no paran de sorprendernos con sus diversas mecánicas, montones de guiños para los fans, novedades muy interesantes y genialmente integradas y un plan de actualizaciones muy ambicioso, que promete tenernos entusiasmados durante meses. Y finalmente este ha sido nuestro top de los mejores juegos RPG para PlayStation 4. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!